Y a continuación le pedimos, por favor, que tome la palabra el compañero, el diputado, Carlos Kunkel. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Secretario parlamentario del Consejo Nacional del Partido Judicialista, hoy me he tomado una pequeña licencia porque en este momento está sellevando la Cámara de Diputados, pero no quería faltar acompañar a este lanzamiento de nuestra querida agrupación Borleñi, el homenaje a la Cámara de Diputados. Y el compromiso de ver cómo es el peronismo, una familia comprometida con los intereses del pueblo y de la patria. Entonces Ángel Borleñi estuvo en la fundación del peronismo, acá está su compañera de toda la vida, están sus nietos y estaremos por generaciones defendiendo y levantando las banderas de los derechos de los trabajadores y la bandera de la patria. Entonces, realmente, cuando vemos todo el recorrido, el general Perón pasó la inmortalidad, hace unos pocos días, se cumplieron 36 años. Cuando él murió, cuando nos dejó, terrenalmente, hacía 30 años, más o menos, que había surgido el peronismo. De los líderes políticos que había en la época que surgió el peronismo en el mundo, prácticamente no ha quedado ni semilla, ni partido, ni movimiento que lo representara. El peronismo, que fue escarnecido, perseguido, diezmado, asesinado, encarcelado, exiliado, a 36 años de que muriera nuestro líder, podemos decirle, y ahí está en la conciencia, en el convencimiento del pueblo argentino, que sigue llevando las banderas de justicia, independencia y soberanía, y que además es la única alternativa posible para hacer viable esta patria grande que nos contenga a todos los argentinos. Y con la duda, para que quede claro que el peronismo se tendrá en la lucha y en la resistencia, la más maravillosa década que vivió nuestro pueblo fue esa década del 45 al 55, que es lo duro, y de ahí surgió y se cimentó este movimiento. Pero tenemos que recordar acá, en familia, entre nosotros, que en el 55, cuatro militos nos corrieron y nos echaron sin tirar un tiro. Un año después, meses después, el peronismo había iniciado un proceso de resistencia y lucha, desde las fábricas, desde los talleres, desde los centros de trabajo, que fue lo que lo revitalizó, le dio la potencia y lo garantizó con la memoria de los diez años de felicidad que había tenido el pueblo argentino, pero también con el temple que le dio la lucha en la resistencia. Esa resistencia que dio tantos mártires del movimiento obrero, de los trabajadores, después de la juventud. Eso es lo que nosotros tenemos que tener absolutamente en claro cuando la adversidad nos toca en ningún momento o en alguna coyuntura. No hay movimientos políticos en el mundo que hayan sufrido tantos traspíes, tantas persecuciones, incluso tantas traiciones, como podemos mostrar el peronismo. Y sin embargo, aquí estamos. ¿Saben por qué? Porque la fuerza del peronismo no radica en lo que circunstancialmente estamos de este lado del micrófono. La fuerza del peronismo radica en todos ustedes y en los miles de trabajadores que nos ayudan a hacer más de la patria. Hemos vivido momentos de profunda amargura, cuando nos perseguían, cuando nos encarcelaban, cuando nos torturaban, cuando hacían desaparecer a nuestros compañeros. Pero yo personalmente creo y les confieso que los momentos de mayor amargura lo viví en la década del 90, cuando la familia del Soberay había puesto su impronta ideológica escondida en nuestros escudos y en nuestras banderas. Y siempre tuvimos una lucecita de esperanza, que en algún momento esos dirigentes sindicales como Hugo Moyano y muchos otros compañeros, por ahí van a ir con los dirigentes, los compañeros, que aguantaron contra el neoliberalismo, las banderas que están más altas. En las contingencias de la vida y de la meditancia muchas veces, no ha sido nuestro caso, pero a veces hay alguna contradicción, algún problemita de encuadramiento, como dijo Oscar. Pero bueno, yo no conozco ningún compañero que haya cambiado de encuadramiento y que se esté quejando porque gana menos o tiene menos derechos. ¿Ustedes conocen alguno? Si todos los dirigentes sindicales tuvieran la firmeza para defender los intereses de sus representados, que ha mostrado Hugo, Pablo y muchos de los compañeros secretarios generales de sindicato que están por aquí, seguramente no habría tanto problema de encuadramiento. El problema de encuadramiento será para que algunos dirigentes... ...de esta ocupación y seguramente surgirán otras. Y las 62 organizaciones de la capital federal están trabajando también en muchas barriadas y ojalá cubramos todo el aspecto porque no es posible que en esta ciudad de Buenos Aires el peronismo no tenga una expresión que represente y la que se sientan representados los trabajadores y la gente de nuestros barrios. Eso es porque también aquí, y no es por hacer revisionismo ni acusar a nadie, pero también aquí hubo por ahí demasiados dirigentes que se impregnaron de las ideas del neoliberalismo y a lo que les costó volver a recuperar el sentido de la militancia que tenemos todos los peronistas. Este es el desafío que tenemos hasta ahora. Hay que tener los brazos abiertos, hay que llamar a todos aquellos que se consideren que se digan peronistas a participar en el proceso electoral interno y allí los afiliados y todos los ciudadanos nos darán a cada uno el lugar que nos corresponda dentro del movimiento. Y por sobre todas las cosas tenemos que garantizar que nuevamente el movimiento obrero tenga la representación que se merece porque fue el origen del movimiento peronista. Y los principales dirigentes de aquella gloriosa década del 40 surgieron de la fina del movimiento obrero que supieron acompañar a ese coronel con una conciencia nacional y popular que llamó a ser una patria que nos contenga a todos. Por eso compañeros, muchísimas gracias y aquí estamos, reuniéndonos conmigo. Muchas gracias.